iiii iiii jejeje iiii ahoy iiii iiii iii iii ahí esta, ahí esta es la que va, es la que va decime que esta compartindo el audio pero por lo menos así por lo menos lo ponem de entrada de ese Claro, boludo, así sale en el directo, boludo Ponelo, ponelo, ponelo Hasta que empiece ¿Quién no tiene mano al lado de ese? Compartí por Twitter Ah, no, sí, por Twitter ¿Quién no tiene mano al lado de ese? ¿Qué hijo de tu hijo está pasando de ese? Están 12 Y me deciden que no de las lleguen Hay unos bienes ¿Todo lo comparte por Twitter? No Eh Ah Minuto Un saludo Gracias. 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 Yo tengo 65. Croma, 74, un figura. 75 ahora tengo yo, bro. Vamos a ver qué sale. ¿Qué crees? 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 Sí. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué onda? y sin llegar a incendiar Si, si, Dios ama, inútil hijo de puta Nuestro bando dio el primer golpe Estoy lanzando una granada Estoy lanzando una granada Ah, me acabé el incendiario, boludo Me acabé el incendiario a mí, boludo La está levantando todo, la está levantando todo, rápido, rápido No, ah, salí de ahí Oh A ver, a ver No, la granada Está en el costado Mirá donde estaba al costado, boludo Hay uno acá atrás, boludo Estoy viendo a los pobres Tiene dos acá atrás, boludo A donde está Nico A donde tú y yo Hay dos atrás de todo No, no, no Tiene que estar en el medio hay muchos arriba de la ventanita como no tengo arte hay uno acá adentro que mentira hay uno acá adentro ¡Ah! No, del costado me matan, boludo. Sí, ese me clavó a mí, boludo. ¡No, si estaba con los otros acá! Pero me han matado y se han dispersado porque venían todos, boludo. Esto puede ser tratado, boludo. No te haga drama, no te haga drama. Están todos acá en la parte de la subidita. ¡Aquí va una granada para él! Ya estamos a medio camino, sigue así. ¡Todos! Vale, que había uno. ¡Ah! 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 ¡Por atrás, Juan! ¡Ah! Sí, está uno acá adentro, boludo. Pero ahí se puede, de acá. ¡Ahí está, le cabido! 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 ¡Dóctor enemigo a la vista! Está al frente, está al frente. ¡Ahí está! ¡Más de uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Está todo atrás, boludo! Para el lado de las vías, para el lado de las vías. ¡No! ¡Me clavo a mí! Ya casi ganamos. ¡Esto es una locura! ¡Alcanzo a ver un soporte! ¡Él es el enemigo! ¡No! ¡Ahí lo ha matado! ¡Mirá donde me ha matado! ¡Ya está tirado, boludo! ¡De allá no está marcando! ¡Ahí estoy marcándonos cuantos! ¡Ese es un doctor enemigo! ¡No! ¡No! ¡Lo estaba marcando desde el costado nada más! ¡Ya está ahí! ¡Tengo granada encima! ¡No! ¡No! ¡Buena centro! ¡¡No! ¡No! 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 en el blanco señor y 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 disparaba y antes yo cuando disparaba yo marcaba ahora no marca así que andeura si se van a meter la ventana olvídate eso desactiva el equilibrio dice es algo de apoyo entonces chupala papo inútil que te lo coméis he 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 ah ah solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Sí, me escucho mal El enemigo está a la cabeza ¡Suscríbete! 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 No, qué boludo que soy. Hay uno afuera. Ahí, donde estoy yo está uno. No, 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 no. No, 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 no. Juan está en la otra punta, no puedo llegar con él. No, 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 no. Ahí le cabe uno. Uy. No, no, no. Cage fuego. Estaban todos. Están todos por el costado. Por favor. No, no, no. No, por favor, espérame. No, ¿qué es eso? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si Rock, estamos jugando Rato, te dice Papo en el directo Papo le dice a Grecia Rata, dice Rata, dice Rata, dice Yo salgo de apoyo Pongo humo y listo Bueno, salgamos Oh, mirad, salió Nuestro bando está a la cabeza No, 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 no No, 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 no Ah, y eso Matematic, atrás de todo No, matematic El enemigo está a la cabeza Don't go to the body No, no. Nuestro bando está a la cabeza Acá está, mirá Nuestro bando está a la cabeza Regresa a la zona de combate No Ah, boludo, no te puede dar así, boludo Oh, boludo No, boludo, no te puede dar así Una joda de cabo Ah, ok El enemigo está a la cabeza No, del costado Están atrás, están atrás Hay una otra No, 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 no Yo también estoy tirando por acá, ¿verdad? ¡Ay no! Está justo en el costadito, el hijo de puta, ¿dónde está? Está justo en el costadito, el hijo de puta, ¿verdad? ¡Tiene que ser nivel de acá! ¡Tiene que ser nivel de acá! por acá por el costado de este que siempre nos metemos todos nada a sur de guerra sur de guerra sur de que está atrás cuidado 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 ya está mirando en todo el puente no 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 Arriba. ¿Está con caja, Nico? ¿Quién está con caja? Lleva a la derecha. ¡Vamos, la derecha! ¡Vamos, la derecha! ¡Vamos! 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 tengo un mortero guarda y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos ahí juntos Avance con humo Ahí voy Ahí tiro humo y avanza No, me faltó el último Queda uno más, queda uno más, está fruteado Ese Tanta, me va a quitar la incendiaria, boludo Está muerto el que me mató a mí, Winter, así que pensad más Dale, tiró humo, dale, tiró humo, dale, tiró humo Listo Ratas Listo 82 Va a la final Pese loco es Bueno, gracias a los que vieron Espero que Matute ya esté transmitiendo Bueno El domingo terminamos y hacemos la final y el sorteo del Forza 7 Motosport Motosport No, fue Greyes Gracias por estar Saludos a todos Nos estaremos viendo el domingo en la final Versus los Coef ¿Qué te pasa? Tienes